¿Dónde estarás amor? Amor, ¿dónde estarás? Siento que me muero si tú ya no estás ¿Dónde estarás amor? Amor, ¿dónde estarás? Siento que me muero si tú ya no estás ¿Será que no has sanado bien la herida que tú le hiciste a mi pobre corazón? Caminando por las calles, tratando de olvidarte Pero veo que es imposible porque nuestro amor es grande Y por las noches me acuerdo de tus besos Siento que me muero de tan ganas de llorar Y es que quisiera tenerte entre mis brazos Sentir tus encantos, que fueras para mí Será que no has sanado bien la herida que tú le hiciste a mi pobre corazón Caminando por las calles, tratando de olvidarte Pero veo que es imposible porque nuestro amor es grande Y por las noches me muero de tan ganas de llorar Y es que quisiera tenerte entre mis brazos Sentir tus encantos, que fueras para mí ¿Por qué? Me dices que te vas, no siento ni un dolor Pensé que iba a llorar, pero si esto no sucedió No se extraña, pero si me da Me doy cuenta que por ti Nada, nada siento ya Gracias por decirle adiós Mi bonita despedida Sin odio y sin rencor Deseando que en la vida Nos vaya bien a los dos Cuando yo pelea con otro No te preocupes por mí Piensa que no te conozco Y yo jamás existiré Lo nuestro no pudo ser Porque mi amor Porque mi amor y yo Sentimos lo que es el verdadero amor Por eso ahora que te marchas No siento pena ni dolor Mi bonita despedida Sin odio y sin rencor Y yo jamás existiré Deseando que en la vida Nos vaya bien a los dos Nos vaya bien a los dos Y yo jamás existiré Y yo jamás existiré No te preocupes por ti Y yo jamás existiré Y yo jamás existiré Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Por una parte quieres tú ser mi señora, por otra parte atado estoy por un papel. Y aunque quisiera tenerte siempre a mi lado, quiero comprendas que jamás ya podrás ser. Entre la espada y la pared ahora me tienes, te quiero tanto pero ya no puede ser. Te quiero comprendas corazón que aunque te quiero, jamás tú nunca podrás ser ya mi mujer. Entre la espada y la pared ahora me tienes, te quiero tanto pero ya no puede ser. Te quiero comprendas corazón que aunque te quiero, estoy atado con cadenas de papel. Música Música Fuimos tan felices tú y yo. Música 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 Cuando vivió, ella lo amaba, y él también más que adorarla le entregó su vida a su alma. Música 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 Oh mi Dios, se escucha en llanto implorándole al Señor, quiero morirme sin su amor, no tiene caso de vivir, no hay ilusión. Quiero morirme, todo ese amor, nunca se acaba, pues sigue amándola ya a diario o al panteón, va a acompañarla. Hay quien le dice que la olvide, que es mejor que ella no vaya, le lleva flores y le dice que su amor ha de alcanzarla. Oh mi Dios, se escucha en llanto implorándole al Señor, quiero morirme sin su amor, no tiene caso de vivir, no hay ilusión, quiero morirme. Música Quisiera detener el momento en ese recuerdo que tengo de ti, quisiera retener el instante cuando de tu amor el dueño yo fui. Música Me han dicho que me olvidé de todo, que nadie en la vida se muere de amor, yo siento que desde que te fuiste hasta el mismo sol ha perdido el calor, Música Sin ti las cosas ya no son igual, mi mundo se ha acabado de verdad, Música Regresa te lo tiro, no seas tan bien conmigo, ya no puedo aguantar, Sin ti las cosas ya no son igual, estoy solo y no lo puedo soportar, Extraño tu cariño, llorando te lo digo, no te puedo olvidar. Música 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 A veces pienso que tu amor nunca durará, que no me quieres y que tengo que olvidar, Y luego solo me pongo a recordar, son tantas cosas que no puedo más callar, Música Debo estar loco para poderte amar, o quizá tonto, ya no se ni que pensar, Me has hecho daño y yo sigo aquí, siempre a tu lado, ya no quiero mas sufrir, Música Soy desesperado por tu amor, loco por ti, por ese amor, que llevo dentro, muy dentro del corazón, Loco por ti, por ese amor, que llevo dentro, muy dentro, muy dentro del corazón, Debo estar loco para poderte amar Pero quise tonto, ya no se ni que pensar Me acepto bien ¡Suscríbete al canal!